Uxau Getana, Víctor Apasa, Yatir Masizawa, Chica, Isacine, Kunana, Kazutji, Víctor. Camisar aquí, compañeros. Nos encontramos en la ciudad de Puno, muy cerca al Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque justamente Pensión 65 viene trabajando en el bono que se va a pagar a las personas. Y estamos con el director ejecutivo, quien ha llegado a esta región, para supervisar también las acciones que viene emprendiendo Pensión 65. Cuéntanos un poco sobre las acciones que están emprendiendo, cómo la gente va a poder acceder para poder cobrar de manera más fácil y más rápida esos bonos. Bueno, en este momento estamos haciendo la supervisión aquí en la ciudad de Puno, pero también en los distintos distritos de Puno para verificar el mejor pago que se puede hacer a los beneficiarios. Tenemos 4.200.000 beneficiarios en todo el país y aquí en Puno 240.000 beneficiarios. Entonces, las cuatro modalidades de pago que hemos dispuesto, las agencias del Banco de la Nación, los depósitos en cuenta, las billeteras electrónicas, IAPE, Tunki y Ágora. Y también a través de los carritos pagadores, que vamos a los centros poblados más alejados y ahí también estamos pagando. En estas localidades, estos carritos pagadores, ¿qué documento tienen traído? A veces la gente de la zona rural un poco dice, ¿será algo difícil, complicado para ir a cobrar esos carritos pagadores? No, para nada. Todo el trámite del banco es muy simple, todo el trámite en los carritos pagadores es simple. Es solo llevar el DNI y verificando que el DNI está en orden, se paga muy rápidamente y no hay mayores inconvenientes. Las poblaciones se acercan con este documento y solo con DNI se va a pagar este bono. En los bancos de la Nación, ¿cómo se ha previsto la atención? A veces hay muchas colas largas. Es un poco la molestia e incomodidad de las personas, entendemos, porque tienen que esperar largas colas, ¿no? Mire, lo que hemos trabajado con el Banco de la Nación, los meses de noviembre y diciembre son a veces un poquito complicados porque se pagan distintas cuestiones en el Banco de la Nación y sumado ahora el bono. Pero hemos dispuesto un cronograma que permite a la población ir cobrando el bono de forma progresiva y también horarios especiales para cobrar el bono. Por ejemplo, aquí en Puno, las agencias del Banco de la Nación abren a las 7 de la mañana especialmente para que las personas beneficiarias del bono puedan tener una atención diferenciada. Y bien, como ya lo indicaba, las personas ya pueden acercarse al Banco de la Nación para estos trámites y también los carritos pagadores seguramente ya van a estar informándose a través de los funcionarios también de Pensión 65 quienes van a estar emitiendo los comunicados necesarios. Volvemos con ustedes, compañeros, en Lima. Askinaki, Víctor de Chacanza, atención.